Me parece que todavía más grave que la denuncia de ayer es la posición política adoptada por el gobierno de la ciudad en la persona de la ministra responsable del área, María Eugenia Vidal, respecto de este tema. Efectivamente, en el día de ayer, en el diario Página 12, ella dice que Pedro no intentó suicidarse, sino que lo que tuvo fue un pico de presión. En el día de hoy estoy en condiciones de informar que el día domingo, como era su obligación, por otra parte, el hospital Tornú, porque Pedro había entrado, como nosotros habíamos dicho, por la guardia y por el SAME al hospital Tornú. El hospital Tornú, ante una tentativa de suicidio, debe hacer una denuncia policial. Y el hospital Tornú la hizo, el hospital Tornú la hizo. La hizo el domingo a las 10 de la mañana. Se trata del expediente 1659 que actualmente está investigando la Fiscalía de Saavedra. La denuncia fue recibida por el sargento González, legajo 14.634. Y el informe del SAME, porque como yo le decía, el SAME, hay un informe firmado por el doctor Guillermo Israelevich, que es el responsable del SAME que traslada a Pedro, yo no voy a dar los detalles de la historia clínica porque son privados, pero lo que estoy en condiciones de decir que comienza diciendo, paciente rescatado de la cornisa del hogar San Martín por personal de vigilancia. Y además, debo informar que en el momento de entrar al Tornú, la presión de Pedro era normal, según consta también en ese informe. Con lo cual, estamos ante una situación de extrema gravedad. Porque ya no es solamente utilizar a una persona vulnerable para hacer una publicidad en términos engañosos, sino que ahora además es ocultar la comisión de un posible delito en un hogar que depende de la Ministra Vidal, que es de su área, ella debió haber hecho la denuncia, el hogar debió haber hecho la denuncia, porque puede haber una instigación al suicidio. Pero no, no solo no hacen la denuncia, sino que además mienten descaradamente para defenderse, como han hecho tantas otras veces, por ejemplo con Ciro James. Pero volviendo a este tema, la Ministra Vidal está mintiendo, una Ministra de Desarrollo Social, que oculta y miente, como está mintiendo aquí, acusándome a mí, además de mentiroso, mire, creo que se tiene que ir. Porque si yo fuera Ministro y hago una cosa así, yo presentaría la renuncia. Lo primero que nos preocupa es la protección de Pedro. Lo segundo, estamos estudiando efectivamente, no solamente podría estar incurso en delitos de incumplimiento de los deberes del funcionario público, sino que, por otro lado, también puede estar el delito de encubrimiento, porque se estaría encubriendo un posible delito, que sería la instigación al suicidio, en caso de que hubiera ocurrido. Estamos con los abogados penalistas estudiando cuáles son las figuras que podrían corresponder para que, en caso de que efectivamente estar contemplado dentro del Código Penal, presentar la correspondiente denuncia penal.